¡Uy! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Que levante la manita a las mujeres! ¡A ver! ¡Que lo hay que hacer! ¡Salud, salud, salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! 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 ¡Hey! Al pie todo del mundo se tiró El va Annie Mosta que yo te uso Comophants tú me han firmado Todo el mundo se ha mirado, se me ha sorprendido hoy Como siempre ha sido yo, todo el mundo se ha perdido hoy Aquí todos te amará, aquí todos me reinarán La paz de tu pez, tu libertad es mi cámara Aquí todos te amará, aquí todos me reinarán La paz de tu pez, tu libertad es mi cámara ¡Ey! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Qué cosa ha pasado! Amén ¡Ey! 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 Fólsort lot ¡Bien Ch sealón ¡Gucho verá el Señor ¡Millobis la由a! ¡Dámala tú! Ese es un azúcar ¡Ay, ay, ay ! Ven a elники ¡Dámati! Esto solo Ola para mí Os mon resource Que se estén biology Cadaentscodo Cada uno Y Parece que se ha Listemos ¡Gracias! 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 ¡Sintúria! 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 ¡Oye! 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 ¡Vevo dalas, Pedro Gujościo el Genau hei exceeded Que tuleness cada uno. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vacasa, vacasa! ¡Vacasa, vacasa! ¡Vacasa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tubias! ¡Eso, vacasino, vacasino! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vuelita! 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 Vamos, vengan. Vamos. Ahí. Así, 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 así. Tira, 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 tira. Esa batida, esa batida, esa batida, esa batida. Esa. Y no más. ¡Tira, tira, tira, tira!